Y la maravilla va a hacer también porque ellos mismos se han puesto de acuerdo en hacer dos grupos, el cante, el baile y la mitad. Entonces, en el primer momento, va a hacer Rocío Bazán, o sea, poner Rocío Bazán. Ella nació en el mundo del flamengo porque es puro y es verdad, le gusta, le gusta, y es caro de nina, en la zona de nina, porque es un chaval muy buena persona. Y sabe a la sonanta darle su cosita para que suene con el club y no ser tijero. Cuando se está chacando, toca la guitarra, la verdad es que uno se coge un poquito para sacar tijero, la verdad es que sí. Y entonces viene en el baile Sandra Tindero, una bailadora también para bella, porque por eso la bella más prena, o la ropa de este evento, o los cuartos del ayuntamiento, pues vamos a ver y disfrutar con ellos. Así que, oí, hable para que me escuche, porque si no lo sabe. Y bueno, entonces, ahí va el grupo, canto, guitarra y baile, y disfrutamos. Bien. Bazzari y Bondero y de. Bien, viene José Manuel para después, y Carlos Varo, que por los reuniones, por eso le he hecho cuyo. Venga, así que, gracias, bienvenida, y mañana a los diez, que no se les ponga. Bien, gracias. Aplausos. Aborocito. Aborocito. Buenas noches, señores. Buenas noches, señores. Buenas noches, señores. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! 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 Bueno, como queremos ser un poquito condensados con las circunstancias de ganas, compañeros y hermanos, me gustaría preguntaros si vos aprendes que pusieron una amiguita de una mía de Cantilla de Cádiz o una guajira. Gracias. Bueno, pues vamos a hacer un poquito con sanguínea. Con la guitarra de mi compañero, Juan Rodríguez. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a avanzar un poquito con sanguínea. 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 Vamos a avanzar. ¡Ale! 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 Compañerito vinda leao, cuando no salen los barcos, hay adentrarse en Artamao, cuando no salen los barcos, hay adentrarse en Artamao. Ay, por Dios diga, por Dios que me ha pasado, que te caí los dedos, y acá la plaza, y acá la plaza vivo, y a todos los barcos, por Dios que me ha pasado, por Dios que me ha pasado. Y a mí, que me importa, y a mí, que me importa, hay un rey de juzgué. Si el pueblo está inamorado, poder pueblo, poder templo, cantado. Ay, que no hay rey, que son las obras, con el mirabal. Ay, que no hay rey, que son las obras, con el mirabal. Me importa, y a mí, que son las obras, con el mehar. Y a mí, que son las obras, con el emperdito vinda leao, cuando no salen los barcos, hay adentrán los barcos, hay adentrarse en Artamao. No me llaman, no me llaman, no me llaman, no me llaman. No me llaman, no me llaman, no me llaman. No me llaman, no me llaman, no me llaman. Que quiero que no te vayas, que no te vayas Bueno, ahora vamos a presentar a un compañero nuestro, bueno hoy la verdad que venimos comandos de Bona, hay que decirlo, 100% comandos de Bona, porque personas que nos han llamado y vamos a hacer lo que él quiera, lo que él quiera hacer, así que vamos a que salga cuando quieras y vamos a cantar un poquito a este pedazo de bailao. Bona, 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 bona. Bona, 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 bona. Bona, 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 bona. Bona, 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 bona. Bona, 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 bona. Bona, 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 bona. Bona, 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 b por viento en mi océano por la piedra apartamos de los cielos pero no pierdes por viento en mi océano por la piedra la cantidad de el cielo en mi océano en mi océano y es limpio primito mío en mi océano 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 ¡Hasta! ¡Gracias! 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 ¡Y acuérdate! ¡Y acuérdate! y y y Ah, no, me, he, que no te quiero Ah, me, no, ah, sí, no, ah, me, me, y ahora, me, no, me, lo, me, re. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!